Ey, que pasa hijos de frutas, aquí estamos jugando otra vez a los barquitos con Sermion Buenas, buenas, que tal? Le hemos pillado ahí tragando Sí, sí, se nota, se nota Pues nada, lo de siempre, él con su Omaja, que le encanta, está enamorado de lo Omaja, me lo ha dicho O sea, cierra los ojos y sueña con él Y yo él con mi Wyoming Warripage Tenemos dos portaaviones, cuatro acorazados contra un portaaviones y cuatro acorazados Y tenemos dos destructores, ellos solamente tienen uno Bueno, meh, meh, lo mismo no está mal Lo que pasa es que tienen dos premades, eh Nosotras una Bueno ¿Qué quieres que nos metamos ahí en el lío? Venga Bueno, el lío O sea, que voy a ir para... Venga, perfecto Pero... Delta 2 Pongo motores a guardo Vale, ya los voy poniendo al máximo Voy girando los cañones para aquel lado Bueno, no vendría, no vendría por aquí porque vienen los destructores por este lado Ya, pero por eso me voy muy lejos A ver si los puedo cazar desde muy lejos Vale ¿Sabes? A ver si me puedo ir por detrás de ellos Y tú con tu potencia de fuego superior Eres capaz de eliminarlos Yف y Y Y Y Y A ver si Vale. Te espero en posición. No, bueno, ve girándote, ya sabes cómo va esto. Sí, sí. Yo creo que me chocaré, como siempre, contra un destructor de estos o un acorazado. Vale, destructor avistado. Sí, lo veo a 13 kilómetros. Va por aquí, ahora. Lo tengo a tiro, ¿eh? No, no, no sé. Bueno, llevo casi 14 kilómetros con esta. Vale. ¿En cuál de las...? ¿En qué está? ¿En Foxhort 4? Por aquí, por aquí. Vale. Está yendo por detrás de las islas. O sea que lo tendremos por ahí ahora. El destructor ha muerto. Vilmente. Sí. Me acuerdo que teníamos uno más que ellos. Ellos solamente tienen uno, ¿eh? Ahora estamos igual. Me voy a frenar. Me voy avanzando. Me voy a frenar. Me voy a frenar. Y no ha tirado humo. Míralo. Se la mete ahora por aquí. Vale. Sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo. Vamos a ver si le podemos lanzar. Ahí. Estaría guay si le diéramos, pero no creo. La montaña sí, pero... La montaña está guay. Pero ojo, ¿eh? Que hay un fénix ahí. Sí, le disparo, pero no. Le voy a dar a la montaña, tío. Un fénix salvaje aparecida. Es que no tengo rango. Uy, uy, uy. El destructor se ha quedado ahí en tal. Vale. Sigo tu culo, ¿vale? Voy a virar. Voy a virar. El destructor ese está dando la vuelta. Y el otro. El fénix. Lo mismo le puedo alcanzar. Ahí intentando robar la kill, ¿eh? Uy, uy, uy. No, no lo hubiera dado. Vale. El que me... El que me intriga es el maldito. Ojo, espérate. En Echo 7, Echo 8. Hay un grupo ahí. ¿Llegas a alguno de ellos? Tengo aquí Furutaka y Wyoming. Y Furutaka. Eh... Yo tengo primero el Wyoming a tiro. Pero estoy perdiendo línea de... Me cago en todo. O avanzo o no avanzo, pero... No. El Wyoming no lo tengo a tiro. Yo tengo el Furutaka. Ahora. Y estoy dándole también. Yo no sé si le voy a dar. Sí, sí. Mira, le estoy dando. Le he jodido un... Está frenándose el Furutaka. No quiere seguir recibiendo. Vale. Estoy dando un poco al bollo a ver si da alguno. Supongo, espero. No, el Furutaka ese se va a la mierda. Va a recibir un impacto de... Solo uno. Está virando hacia nosotros, ¿vale? Hace conexión un poco más corta. No tengo tiro, eh. Ahora está acelerando. Ah, es perro. Vale. Le he jorobado algo, tocho. Yo me he... Me he chocado con un tío, macho. Mira, ¿no? Es que... El destructor. No, no. Sí, ¿no? Es un... No, no. Es como el mío. Es como el mío. Ya, hombre. El Wyoming ese no se puede morir. Un tío, eh. Furutaka. Vale. Pues ya está. Bien, bien, bien. Nuestros portaaviones... A ver... Hemos perdido... Hemos perdido los destructores, tío. Y ojo que van para allá avioncicos, eh. Ten cuidado. Joder, el puto Miyogi. Que te tira desde mil. Ten cuidado que te vienen por el sureste. Yo estoy reculando. No, no, no. Ten cuidado. Que lo mismo nos han tirado contra el... Ah, bueno. De repente... Destroyer avistado y... Ni yo. Sí. Yo le he disparado al destroyer pero no... No le llego. Me le he dado uno. Lo has dado, lo has dado, ¿no? Sí, sí. Le he dado uno y... Bastante... Sabroso. Pero el tío está acelerando como un perro. Pierdo totalmente línea, eh. Con el destructor. El destructor no me lo llevo por delante. Podemos intentar pillar por detrás al Miyogi, pero... Ojo, eh. Está entre Echo y Foxtrot 5, el destructor. Avanzando hacia tu posición. Sí. Eres el único que hay ahí, eh. O sea... Voy a tirar torpedos. A ver si... O te persigue... O... O viene hacia donde estoy yo. Y como venga hacia donde estoy yo... Me lo fundo. Me lo fundo. ¿Está virando? No, sí, no. Vira hacia el sur. Me ha tirado torpedos pero no me da. Sí, sí, no. Lo tengo aquí. Vale, le he quitado ahí... Un rato. Ya está invisible, joder. Ya, pues eso es una putada. Mira, le he dado, ¿ves? No está bien. Torpedos. Bien, bien, bien. Míralo, míralo. Hundido. Perfecto. Vale, pues... ¿Qué tenemos? Tenemos el Miyogi ahí que... Sí, podremos ir por detrás, ¿no? Como has dicho tú antes. Sí, pero... Bueno, hay un Wyoming que viene para acá. A ver si le puedo meter con todo eso. Vale. Este tío me tiró los torpedos cuando estaba parado. No, no te llega. No, no. Yo es que me puse a cambiar de velocidad para que su resolución fuera errónea. Sabía que por un lado te había tirado a ti. Sí, sí. Y bueno, pues por otro me tirara a mí, supongo. Bueno. Vale, el Wyoming le han dado, ¿eh? Con torpedos los aviones. A ver si a este le doy. Vale, parece que le voy a dar un poquito al maldito Miyogi. Y ya vienes. Cuidado. Nos viene. Que buena vienes, ¿eh? De torpedos. Vale, pues intentaré girarme hacia ellos. A ver si solamente me da uno. No sé si los está tirando a ti o me los está tirando a mí. No sé, no es lo que hace. Joder. Si me ha tirado cinco. No más, ¿eh? Me ha tirado seis. Y no me ha dado ninguno. Bien. Eso está muy bien, hombre. Vaya, hombre. Ese Wyoming ha sufrido. El problema es que yo estoy sufriendo más. Me están dando todos. Oh, está en fuego. Va, venga. Que alguien le dé al puto, el tío que está entre ECO 6 y 7. Bueno, y el Miyogi también se muere. Vale, yo me cubro. Yo estoy en las últimas, ¿eh? Yo estoy bastante bien. Oye, el maldito portaviones tiene que estar ahí en Hotel 8, Hotel 9, ¿eh? Hotel 8, Hotel 9, India. Por esta zona. ¿Lo ves? Vale. Sí, sí, sí. Lo veo. Vale, yo no. ¿Dónde está? Márcamelo. Antes de que te mueras. Mira. Tienen por aquí. Tienen por aquí. No, pero ¿tú no lo ves? Ah, pero tienen... Ah, es que hay un portaviones. Tienen que estar por ahí, hombre. Si no... No, no. Yo pensaba que estaba aquí. Porque están saliendo de aquí. Ah, pues no lo sé. Bueno. No, Ver no lo veo, que me he confundido yo. Vale. Si no lo ves... Pero como ha hundido, tío. ¿El New York? No, probablemente sea el... El New York, hundido. Me ha quitado de una ráfaga... ...20.000. Vale. Bien, bien. Bien, bien. A mí el New York me está ahí. Mirando con deseo. Y el Omaha ese se paraba ahí en plan sucio. Tienes preparadora. Sí, ahora. Me ha saltado ahora. Pero justo, tío. Me cago en la madre. Grrrr. Bueno, bueno. Puedes agundar un poco. Bueno, me he cargado uno. Está bien. Me he cargado uno. Bien, bien, bien. Y ahora este. A ver si le cogemos el truco. Le reventamos un poco algún cañón o algo. Bueno, hemos puesto on fire. Mira. Me van a dar los torpedos mágicos de este... Adiós, mundo cruel. ¿Por qué te has librado? No, no. Me he librado, pero... No sabemos muy bien por qué. Pero este tío lo tengo aquí a 6 kilómetros. No me va a fallar. 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 Bueno. Vamos a ver. Entonces, ¿qué queda? Se puede ganar. Sí, se puede ganar porque tenemos los dos portaviones y dos cruceros. Pero bueno. Tenemos un tío que... Cuatro contra dos. Dos cruceros no, perdón. Dos... Dos portaviones contra dos acorazados. Y yo he sido convencido de que su otro portaviones tenía que estar ahí en... Por donde me han matado a mí. Lo que pasa es que no he fijado en el minimapa si estaba o no. ¿Dónde está el tío? Por donde se spotean los aviones y tal. Empiezan a spotearse por Hotel 8 o así. Lo mismo el tío está en J-10 o... Pero... ¿Qué tendríamos que haber visto entonces? Bueno, depende. Lo mismo si tiene... Si tiene un comandante de esos de Concealment... No lo ves, no llegas. Pero... Bueno. Nada. Los dos portaviones están ahí haciendo el... El... El canelo. Y han eliminado un avión que les venía directamente... Directo a ellos. Yo creo que su acorazado está intentando tomar el punto, eh. Aunque no, no sé si... No sé yo si lo va a conseguir. Porque... Es uno solo. Es uno solo y le han metido... Y le han metido unos torpeditos buenos. No. Es siete. Pero el problema es que solamente les quedan... Dos... Solamente veo dos torpederos en el aire y un bombardero. Y seguimos sin saber dónde está el maldito... El maldito portaaviones. Portaviones. Es cierto. Van dos acorazados... Casi completos de vida. Sí, sí. El portaaviones tiene que estar donde me han matado a mí, tío. Porque salen todos los... Todas las cosas salen de ahí. Sí. Puede ser lo que digas tú, eh. Verdad. Cierto. Yo iba para allá. Digo, bueno. Digo, si... Si me quito un poco del combate y me lo encuentro... Me lo cepillo y tal. Pero no, no. Ahora sí va a sufrir ahí. Uf, uf. Torpedos, torpedos. Ese Wyoming... Si es que le canseis, eh. No le ha dado ni uno. Bien, bien. Le despego un par de tiros... Y lo hunden. Ya. Ha salido un bombardero, eh. También. Bueno. Wow. Vaya viaje que le ha metido. J-10, está en J-10. Lo que has dicho tú. Muy probablemente. Han vuelto... Han vuelto para allí los aviones. Sí. ¿Qué dices? GG. Black Hawk es... No sé si es nuestro. Sí, es nuestro. A ver. Ojo, hay que decírselo, tío. Deja girar, deja girar, monger. No, no. Va a pillar base. No, no. Este lo ha leído. El Miyogi este lo ha leído. Y el otro... No, el otro... Creo que están hablando los dos del... Los dos de los carriers nuestros. Sí. Están preguntándose si tienen fighters. Va a mandarlos para allá. De hecho tiene que estar entre India y Hotel 9. Si es que no, no puede ser de otra manera. Ahí está. Y yo que va... No, entre Golf y Hotel. Ahí está. Se ha espoteado hace... Hace poco. A ver si lo... A ver si lo... A ver si lo busca. Mira. Ahí está. En Juliet 10. Me han preguntado que si los veo. Digo, no los veo. Pero tiene que estar ahí, joder. Claro, tío. Si es que no puede ser... Se muere. Este Miyogi se va a la mierda. Ya puede virar. Se va a comer uno solo. O ninguno. Espérate. Espérate. Madre mía. Madre mía. Vaya pro, eh. El Miyogi. Por los pelicos. Oye, el Miyogi, ¿cuántos cañones lleva? Dime que no lleva seis. Porque este solamente le quedan tres. Dime que no lleva seis. Porque si lleva seis, está en la mierda. Bueno, casi es que está a 15.000. Está al 33%. Si lleva seis. No, no. Estos ya han mandado torpederos para allá. Bombarderos. ¿Está FK el...? No, no, no. ¿El enemigo? No, no. No está FK. Está ahí escondido en el rincón. Más sucio. Dice, si en 42 segundos no pasa nada. Pero... Pero... En 42 segundos hemos... Buah. Míralo. Míralo. Como le van los torpeditos. Ahora se mueve. Claro que se está moviendo. Ojo, eh. Si no lo hundimos empatamos, eh. No, no. Si. Si. No puede ser. Si. Si. Pues nada. O tomamos base, no sé. 11-8. Estaría bien. Que ganáramos. Por tiempo. Yo creo que es nosotros. Yo creo que es victoria. Empate, tío. No me jodas. No me jodas. Puta mierda. Joder. Bueno, vamos a echarnos otra. De la ready. Hay que hacer la técnica. La técnica del campeón. Hay que hacer. Si, si. Claro. Cuando tengas el portavienes lo mandas a... A tal. Venga, vamos a darle. Bueno, bueno. Vamos allá. Vale. Tres destructores contra cuatro. Y tenemos cuatro corazados contra cuatro corazados y un... Y un portaaviones. Lo que pasa es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú irás a ver? ¿Dónde quieres ir, cariña? Da igual, le hice el hice ¿Dónde estás tú? Venga, ya está Ah, perfecto Voy a ir por delante Aunque debería ir por detrás, pero bueno Pero bueno, eso suena mal, ¿no? Voy a ir por detrás Si, no, un poco Bueno, le voy a dar ahí velocidad al... Le voy a dar al nitro Cago en la mar Tiene un empate Eso es de noobs, joder La victoria nos la merecíamos, ¿no? Daba el portaviones ese solo ahí Hombre, yo les dije dónde estaba Y han ido a... A hacer lo que les ha salido la polla Si el acorazado hubiera seguido, ¿por qué ha girado el tío? Si el otro, si el otro hubiera seguido Y el otro acorazado me hubiera hecho caso En vez de intentar capturar Cuando se ha dicho, bueno, en cuanto he dicho que estaba en J10 El que yo he estado siguiendo El que le ha estado disparando Ese tiró para allá recto, pero el otro no El otro siguió a capturar la base Pensando que sí que la podía capturar Vale Uno de los portaviones está En la zona oeste, ¿vale? Porque... Mirando dónde viene el avión aquel Bueno, y le ha tirado torpedos a... Le ha tirado bombas o torpedos A uno de nuestros destructores En Golf 3 No creo que le dé, ¿no? El destructor No El destructor ¿Qué destructores tenemos? Star Wars Vale, destructor en Echo 9 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El piloto automático este A veces no funciona muy bien, ¿eh? Eso sí, cuando hay una isla de por medio Gira así, gira por otro lado Bueno, pues nada Me voy con rumbo... Con rumbo este puro Acorazado destructor, perdón En Charlie 7 New York New York Estoy muy lejos Ya, yo también Y el destructor Que estaba en la zona de Charlie Del punto Charlie, no sé dónde está Está tomando B, ¿eh? Destructor y está tomando B ¿Cómo llega eso desde ahí, ¿eh? Bueno, ahora cogemos Y giramos Y me voy como... Hacia dónde estás tú, ¿vale? Voy con ese rumbo A ver si puedo Yo me voy a proteger en la roca Porque si no... Tío no ha muerto nadie todavía Esos chungos, ¿sabes? Vamos todos con el culo cerrado Vamos a los cagados Es que están los dos destructores nuestros ahí pegándose El iso cace y el otro No sé Podemos que sea wicked Ojo, ¿eh? Crucero Un San Luis y un... Y un mine cace En Charlie En Charlie Espérate, ¿esto qué es lo que es? Un Clemson metiéndose en la zona de Bravo Y yo le estoy dando al Clemson Yo le he tirado pero... Muy disperso Lo mismo le da alguna, ¿no? Por los pelos Bueno, 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 bueno Tenemos un destructor que se ha llevado dos por delante Que buena No se ha llevado uno solo por delante El otro destructor es el que ha muerto delante nuestro Ese tío va a hacer un choque Está en New York ahí Como tiene muchos rangos No se está dando desde lejos Pero bueno ¡Ay, qué perro! Me está disparando a ti, ¿eh? En New York Vale, pues... Me iré un poco ¿Queda 15,9? Sí Vale, yo estoy yendo rumbo... Rumbo este, ¿eh? Sí, también voy a girar ahora Estamos perdiendo mucho tiempo maniobrando Pero voy a por el San Luis ese ¿Puedes tener una mano en C? Sí, sí Voy a ver si nos podemos acercar al New York Desde... C Ya no quedan... Bueno, no, sí, les queda un destructor Tú lo espoteas No, no Yo no tengo ninguno Yo solamente veo... Tengo el avión por alrededor O sea que por aquí no está Tengo los tres acorazados a la vista Y tiene que ver... Tienen aviones, tienen aviones Por aquí no, por aquí no sé Vale, me meto a C Voy a darle al San Luis Pero no Que tenemos un San Luis Tenemos un New York Y un Yuvari, ¿eh? Yuvari? Yo no voy a escuchar eso en mi vida Pues... Más nuevo que un día No sé, lo mismo ha habido un nuevo parche o algo Yuvari, hijo A mí no me suena, no sé Igual no sé No es el premium ese que emponen Uh, está a tiro, ¿eh? Mira Claro que está a tiro Este está ahí feliz Este me está tirando a mí ahora Vale, hay dos rodillas lanzadas El tío sigue quieto Vale, nos va a caer todo El tío sigue quieto Vale, nos va a caer todo No se lo llevo, el tío está huyendo El tío está huyendo, ¿eh? ¿Quién es? ¿El San Luis? El tío está yendo hacia atrás No, no se mueve Sí, sí, está yendo hacia atrás Está yendo hacia atrás Sí, de verdad, sí No le he dado ni un torpedo Joder, no sé qué es esto Vale, ahí están los dos, ¿eh? Pero que me ha quitado 20.000, ¿pero qué es esto? No te habrá dado el de atrás, tío Es que hay tres ahí, ¿eh? El New York, tío Cuando acabemos con el puto San Luis Vale, uno menos, pero yo estoy también para el arrastre Bueno, destructor No me jodas Le he dado, le he dado Pues espérate, que me voy a hacer un choque táctico, ¿sabes? Yo estoy huyendo, porque... Mucho no puedo hacer Así he pegado al destructor un poco No, muy rápido Tengo aquí un Congo, ¿eh? Nos está echando la mano Buah, a New York Le debería caer bastante fuerte ahora Bien, bien, bueno, bueno Esos torpedos no me dan, porque me estaba frenando justo Vamos a ver si lo reventamos un poquito Oh, se ha quedado quieto Se ha quedado quieto Nada ¿Quién estás dando? Al New York Al New York, sí, claro Yo no lo tengo a rank Le he dado al otro Bueno Es que claro Ahora le estoy metiendo todo Si es que le estoy metiendo seis Seis por viaje Lo que pasa es que ahora me está viendo Me está viendo a mí el Yubari este De los dos Bueno, le estoy dando, pero le estoy disparando Vamos a ver si le podemos dar Vale, al Yubari si le pegas un tiro lo matamos No, pero no puedo, no tengo resolución para él Como tengo un torpedo Me funde ¿Torpedos tiene ese? Pregunto Lo veo muy pequeño para tener torpedos Pues precisamente los más pequeños son los que más torpedos tienen Parece una ciudad de besos Yo no, no diría Vale, lo tengo ya Vaya, hambre Va a saco, eh De morir Vaya por el... Como me pego un toque en New York Me hunde Pero es que yo tengo un problema Y es que estoy aquí puesto en una posición chunga de cojones Creo que ya le he disparado con todo Si, pues ahora a girar A ver si podemos girar del todo Me ha roto una torreta Vamos, cabrón, ponte en llamas o algo Vamos, cabrón, ponte en llamas o algo Es duro, es duro Mmm, claro que es duro Está tirando para atrás Si, si, lo que él no sabe es que yo también Me estaba viendo con las chimeneas ahí a full Me dice, ¿y este? Jeje polla Por el primer ángulo de nuevo Espérate que he capturado la base Buah, espérate, espérate que me cae ahí todo lo gordo Me voy a ponerme en perforadora a ver si le hago algo más porque no estoy haciendo nada ¿Me dispara? Me hunde Dime que no me da Uff Está la cosa jodida, eh Si, si, es una batalla épica esta Si no es que ser Vale, te dispara a Tibian Si, lo que pasa es que no le estoy dando perfil, eh Te estás intentando mover ahora, sucia Dame ángulo Ahí Me entra la T Me empiezo a curar Estoy girando Me pone en cañones en su dirección de nuevo Si es que Cuando esto quiera ponerse a su tiro Vaya, hombre, muérete ya Bueno, alguien se lo cargará, ¿no? Si, a ver si voy yo Ahora me lo pregunto ya Están llamas Ahí, venga, buena, buena, buena Su puta madre lo que nos ha costado Los puto barcos de los cojones Dos mil puntos de experiencia entre pitas y flautas Si, a mí también lo vi Está bien, está bien Y me han dado Dos puntos de convertibles Mira, ya puedo usar camuflajes Dos millones de créditos Y para el Langley, ¿qué te falta? Pues ahora sí Si me han dado la misión esta Que me la han dado Pues no, me tiene que faltar mucho Bueno, no, sí, todavía tengo que sacar el casco del Wyoming Pues es que el casco del Wyoming me lo compro ahora mismo Del tirón Y me faltan Pues nada, me faltan 9300 ¿Nueve mil trescientos? De 9400, sí Joder, ¿qué más ha dado? Y con esto que te da más cañoncitos Con el Langley este Con el Wyoming No, ¿no? ¿Con el casco? Si Eh, mira, pero El casco uno te da Sí, te da más cañones Ah, te das seis pequeñas, ¿qué dices, tío? 6 de 127 Madre mía Bueno, son tres por un lado y tres por otro Pero eso no puede disparar, esos son automáticos, creo No, no, no Que si se te acerca, disparas Ah, que no son automáticos Claro, y te quita dos Te quita muchos de, no sé, de un modo Claro, te quitará los Los avioncicos, sí Supongo que funcionará algo contra los destructores, pero vamos Bien Vale, bueno, está bien Bueno, está bien Joder, lo que nos ha costado llevarnos el puto New York SM, me cago en la madre Joder, casi Bueno, bueno, ¿no lo hemos llevado al final? Joder, pero yo porque estaba ahí haciendo el gilipollas, estaba ahí encallado contra la isla esa y no podía maniobrar ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo, al carajo Yo me he puesto las explosivas, bueno, las perforantes y ya le he dado de lado, le pega bastante Pero realmente hacen algo, tío, porque es que eso luego yo... Si, 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 o sea, si tú pegas de lado, si le das en el... así, perforando la armadura, le pegas bastante, ¿no? Pero como le pegues mal, rebotan, tío ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Rebotan Rebotan Mal Si, lo malo Joder Hay que darle en el punto, que no sé ni cuál es, pero bueno Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ¿No? Claro, como tú veas Yo lo veo, sí, sí Bueno, chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, darle like favoritos, compartidlo por vuestras redes sociales Y sin nada más, disfrutad Y hasta la próxima